La puta, tú, me respeto. La cosa, que claro, yo digo, bueno, será un baño de estos pijos con florecitas y con, ¿cómo se llama? Que son como sales raras, no sé, una cosa rara que hacen. Que se echan ahí, bueno, que es uno de esos baños. Pero, ¿por qué los ricos condimentan el baño? Yo qué sé, dicen que es que les da un olor a flores o algo así, es raro. ¿La sal? Sí, no, es que no solo es eso, son cosas raras. Tipo, echan flores y todo. Yo solo vi a mi padre hacérselo alguna vez. O sea, ¿me estás diciendo en serio que entonces si echas sal y flores sabe a...? Esas son así de raras. Bueno, saber no sabe, ¿no? Porque creo que... Vale, me ha caído el clave y estoy gordo, me voy. ¿Ah? O sea, no hacía falta decirme lo así, pero... Ay... Eeeh... Señor, ya no, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Sabe lo que le quiero decir? ¿Qué? A lo mejor... ¿What? Bueno, vale. Vale. A ver, siéntate. La cosa es que mientras que me estaba dando el baño... Tranquilo. ¿Qué? Vale. Entra una señora. Y digo yo, bueno... La señora intuyó que entrará, pues, a decirme... Un poco se sentía así, sí. Las cosas como son. Algo así. Algo así. Algo así, algo así. Sigue contando la historia, anda. No me voy a quedar aquí, va. Pero... Pero, ¿por qué me quedo en el asiento todo el rato? Aclaraos. ¿Qué queréis? Aquí me siento más cómoda mirándole. Ya, ya, ya. Bueno. La cosa... Que yo estaba tranquilamente... Y digo, bueno, espero esta señora vendrá a echarme las flores esas. Y de repente coge... Ahí viene una señora con un corpiño que yo decía... Uf, esto me huele mal. ¿Sabes a las que me han recordado, no? Pues eso. Una de esas. ¿Entra? Sí, una fulana. Una fulana. ¿Una fulana de toda la vida? Una persona de compañía, ¿eh? ¿Una mujer de compañía? Sí, como madre. Bueno, a ver, como lo llamen en Londres, es otra cosa, pero... A ver, es que en Londres somos menos finos. Aunque no lo que hay, son menos finos, pero sí. ¿Menos? Menos una mujer de compañía con una fulana, ¿eh? Bueno, a ver, depende de cómo lo veas. Mira, que hay gente... Hay gente también que se ha pasado un poco diciendo cómo se dice. Que no te hagas tú de... Que eres pobre, que no... Que no, hijo, que no. Que no ve. Que te resalta cuna. Eh... Las cosas. Yo estaba tranquilamente. Y... Entra. Y llega. Y empieza, pues, con el jabón a... A limpiarme la espalda. Entiendo. Y luego ha ido, pues, bajando. Y bueno, ya ahí, después de un rato, pues, he cogido y le he dicho... No, no, mire, mejor vayase. Ya te he pagado, pero en serio, no quiero. Bendita, por favor. Sí, 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 es que la cosa... La cosa es qué. Te estaba poniendo intensas. No, no, no. ¿Istar intensas? Yo ya lo siento, cariño. Yo qué saber que va a venir una mujer a tocarme ahí en mis partes. A ver, que está toda la espalda. No, solo la espalda. Ah, ah. Esa parte, joder. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, tranquilo. Yo entiendo que te pongas tenso, ¿vale? Yo entiendo que te pongas tenso, de verdad. Pero, hostia, me estoy muriendo de hambre a todo esto. Pues eso. Y me he quedado... Pues está muy malado, o sea, sí. Me he quedado así y ya es cuando le he dicho, señorita, pare, pare. Pare. Señorita, además no es por donde pueda haberlo. Y yo, ya, ya, pero yo he pagado por flores. Y me dice, ah, pero esto, eso no es este servicio. Para lo que sería un servicio especial. Y yo, bueno, a ver. Engaña. Engaña, no engaña. Especiales pensado, Jera, pues. No, no. Que te hacía un juego completo, pero no tan completo, señoras. Claro, y yo salí un poco de ahí cómoda. O sea, ha sido una situación un tanto... A ver, me pasa bien. ¿Cuántos años han hecho que tenía esa señora? Pues esa señora yo creo que tiene más que yo, ¿eh? Madre de vida. Por la cara, el corpiño, las arrugas y las tetas caídas le he hecho unos 30 años. ¿Se lo te ha ido? Sí. A ver, también te digo. Que me trajo tanta de vida en un multa. Eso te voy a decir, yo. O sea, los senosos caen a una trampa en ala. A ver, ten en cuenta. Que si es prostituta desde pequeña, eso lo han tirado para abajo. ¿Eh? ¿Usted? ¿Mucha gente así? Puedo confirmar. Para abajo, para arriba, para abajo. Por cierto, ahora vuelvo a darme un segundito, ¿vale? Vale. No vayáis a oscurejo. Vale, no me cruejas. Ah, puedo otra vez escuchar, ¿qué tal me sale? Ten cuidado, que mi mano está muy cerca. Bueno, voy despacito, ¿vale? Ahí. Vale. Venga. Ah, bueno, vale. Espera, espera. A ver. ¿Tú te sabes la canción? Na, 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 na. A ver, venga, dale, coño. Venga, tú puedes. Uf. Y menos mal que tienes el guante. Claro, ¿para qué te vas a quitar el guante, no? Claro, claro. Venga, tú puedes. Venga, a ver. Sí, pero sin miedo a joder. No, no te hagas tanto miedo. Venga. Un, dos, y... Ya. Ahí, ves. Pero... Vamos, creo que... Pero, tirarle más lento. Creo que... Pero, ¿quieres tirarle más lento? Pues, normal, normal que te rajes. Eso sí, a este punto te vas a quedar al monco. Venga. Uno. Ah, bien, bueno. Eje, sí. ¿Qué más con esta palabra? Eje, sí. Y, nos vemos. Vamos a tocar el retorno. No quiero saber ¿Dónde lo tenía guardado? No quiero saberlo No, pregúntese Hasta la conozco ¿Cómo te vienes arriba, cabrón? No, pregúntese ¿Estás llevando dos tempos? No, 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 escúchame Si ya estás dejando en la mesa Si no La mitad son pequeñitos Tienes el puro, el cuchillo El como mierda se llame eso El llango No, el 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 llango El banco El ¿Cómo mierda llamáis eso? El llango ese ¿Lango? El baño Eso El baño Lo estaba leyendo Ah, bueno Venga Y encima ¿Te ha visto? Yo soy la polla Y todo mal ¿La grasa? Y se veía bueno cuando tengamos arma La grasa, sí, supongo ¿Para engrasar? No, en serio No, en serio No me tengo aquí El del bar tiene El de la taberna tiene Una Gran mola ¿Qué mierda tendrá en la gran mola? Eh, no sé Pero yo no veo al bartender Ah, yo tampoco Pero bueno Y yo creo que si lo hubiésemos Yo La mitad de cosas De música que hemos tenido No hubiésemos tenido Así que cero quejas No me quejo ¿De qué? Eh ¿De qué no te quejas? Ah, no Este hombre Pues De nada y todo Al mismo tiempo ¿Vamos a cazar? Yo voy a ir a la tienda Un momento A ver que se puede Ah, vale Pero chica Guardate A ver, a ver A ver Yo no he hecho nada A ver Escúchame Calma Paz y amor Juro que estoy en paz Yo no sé yo Pero Pero ¿Y estás en amor? Oye Oye ¿Vosotros también veis También veis El cristal de la tienda ¿Vosotros? ¿Cuál? La t No Eres tú La locura A veces Se colapsan Habrá que comprarle unas gafas O algo Si no Yo creo que A veces yo creo que A veces lo peso A ver Ah, vale No me vendas No me compras nada No me vendas 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 Seis pagos la venda Pero tú Señora Tú que fumas Y el cuaderno ¿Y el cuaderno de naturalista ¿Para qué coño sirve? Para apuntar Yo lo tengo Animales Intuyo Ah Intuyo que eso luego Lo podrás hacer algo Con él Ojo Un ras que hay ganas Me va a comprar un ras que hay ganas Puto ludopata de mierda Como todos los de dinero Los que no No sé No sé yo si Si la americana puede decir eso Perdona Que soy mitad americana mitad rusa Vale Un respeto ¿Que la has cagado? ¿Por qué? La hemos Yo Yo ¿Por qué? ¿Lo has hecho? Porque tiene rasca y ganas ¿Cómo? Porque tiene rasca y ganas Eh Ah Cago un tío Yo siempre he hecho otra vez Pero ¿Qué te esperas de algo Que es Los tres últimos Señora Pesa Toma por culo Me voy Esco de gente ¿Ya? Te lo dije Te lo dije Señora Quiero mi dinero De vuelta Vamos a cazar Anda Vámonos Vuelveme de dinero Tira 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 o te tiro Tira o te tiro Vale Cambiamos Pero que coño Cuidado Se siente humillado Vale Dejadle Vale Podemos O tirar otra vez A A la zona que Tanto nos gustó Y que Para nada Caísteis Todo el mundo Véase Cercanías De armadillo O Podemos tirar Más al norte A ver que coño Encontramos Como veáis Vamos para el norte A ver que hay Ok Pues Vamos a quitarnos De mitad De la calle Y Vamos Por aquí Que este es el camino Bueno Joder La pobreta Me tienen hasta los Jajajajaja Vale Pues Tú quédate con que Eres un peligro Para la sociedad Esa es la actitud Joder Si Joder Esas son mis conversaciones Con el caballo Que nos metáis Ya me han jodido el rollo ¿Está bien? ¿Quién? ¿Se acaba de quedar quieto? ¿Quién? ¿Tú? Ah Sí No, no, no Estaba pensando En mis adentros Que Y si Vamos a ver Qué coño Es lo de naturalista Vale Pues vámonos Está cerca De donde estábamos antes Está rollo Un poco más al norte De donde estábamos Cazando antes Hoy vamos a ir Para el norte Tiene pinta Joder Mi 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 tope Joder Mi tope Lo de hoy Es Comprar Algún Arma Larga Para cazar ¿Ves? Así me gusta Siempre Por lo bajo Y cualquier cosa Extra Parecerá mucho Recordar Derecha Derecha No No Acostumbrarlo Por la carretera Bueno Camino Sí Aquí no tenemos Carreteras Quédate Creo que voy a hablar Creo que voy a hablar Un poco más alto Yo Para Para avisar con tiempo Como tal Si hay carreteras Pero que Mal hechas Son caminos Porque no tenemos Carreteras Específicas Para que vean Las carreteras Bueno A ver Técnicamente Lo que hay en Blackwater Son carreteras Gracias Pero no es lo suficiente Como para llamar Las carreteras Esos son Caminos de piedra Hijo Es que los ricos Se complican De una manera Es un camino Largo Con piedra Camino de piedra No carretera Anda que No Perdona Si es un camino largo Con piedra Tiene que ser Camino largo De piedra No camino largo Este es tonto No Soy de Londres Soy de Londres Soy de Londres Por si tanto Es que te hapa Que estás conmigo Pues yo tampoco Lo sé Cállate Ah Estamos perfectos Hasta las narices Ya Yo te quiero Tal y como eres Tal y como eres Ya Por eso Tu padre Dijo Que como te casases Conmigo Te deseveradas Lo que sea Eso Te quitaba De la cosa Esa De los dineros Me desee Me quitaba La herencia Si Eso Es una tontería No sé Donde lo habéis Sacado La verdad Padre Paso 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 Mejor que es el que es el de Londres Hay que meter a todos los nativos Mejor que se muera él No No Es una tontería Ah ya Pero ya no le tengo respeto Lo siento Acostúmate Bueno Es lo Es lo que tiene Alex Si te gustan Si te gustan Duras Puede ser Izquierda Y maduras También ¿Ves? Y por eso Yo grito más Derecha Pero Que se supone que estoy marcando yo en este No me adelantéis Ves Ego Ves Ha ha Ves Ve X Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, necesitamos un cuaderno naturalista y lo que tenemos que hacer es con los binaculares... Y nos da dinero por ello. Pero claro, no te cuesta una pasta. Pues va a hacer la misión que yo te diga. Gracias. Esto es sobreviviente. Gracias. Hey. Oye, me preocupa este agua No, no es agua, es sangre Directamente Sangre con una camisa A tiñida de rojo Escuchadme, ¿tú sabes lo que cuesta quitar El rojo sangre de la ropa blanca? Pues Pillas, matas un cerdo Lo desangras directamente en el balde Y ahora no Vamos a cazar Alex no tiene miedo A la muerte Ha pasado por detrás de mi caballo Como Claro, como sabe que es el mío Es tranquilo Cuando quiere A ver, ¿a dónde vamos a cazar? A ver Dame Un minutillo Que mire A ver Yo no puedo correr Estoy cansado De hacer no A ver A ver A ver Yo estoy cansado De hacer no No puedo correr Vale Pues A ver Podemos Ir a la zona Que hemos estado antes Que hay animales pequeños Y no tienes que correr mucho Claro Vale Pues venga Vámonos Vámonos Llegar Vámonos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.